Se dio inicio a la negociación del abuso con Ecopetrol frente al pliego de peticiones para beneficios laborales de los trabajadores. Serán varios días de deliberaciones y negociaciones que sostendrá Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera Uso para lograr acordar dichas garantías y las condiciones en las que se desarrollará la negociación de un nuevo pliego de peticiones. Vamos a defender el plan de inversiones de Ecopetrol y hay un tema de carácter fundamental que yo quiero marcar en este pliego y que tal vez en los otros pliegos no ha tenido ese mismo peso. Y es el tema de la inversión social en los territorios. Vea, nosotros tenemos que ser autocríticos. Nosotros no solamente podemos quedarnos en el escenario de plantear peticiones para el grupo de trabajadores que está afiliado al sindicato para quienes están dentro de la malla, sino que también tenemos que tener una mirada de corte social. Esos territorios impactados por la explotación petrolera, infortunadamente la única fuente de ingreso, casi que la única fuente para no ser absoluto en ese tema. Es lo que se venga alrededor de la industria. Y bueno, estamos planteando que a través de un diálogo que involucre todos los actores, empresarios, organizaciones sociales. Ecopetrol tiene que marcar la pauta en esta negociación. El pliego radicado por la USO tiene 98 páginas con 101 peticiones, de las cuales 20 son nuevas y 81 se refieren a artículos existentes que serán estudiados por Ecopetrol y el sindicato para llegar a un acuerdo mutuo. Esta etapa de arreglo directo será de 20 días y de no lograr acuerdos. Se podrá hacer una prórroga por otros 20 días. El sindicato tiene toda la voluntad de encontrar un acuerdo con Ecopetrol en la mesa de negociaciones y estamos seguros que eso lo vamos a lograr. Obviamente con el concurso de todos y esperamos que los puntos trascendentales se aborden y haya voluntad para construir acuerdos. Las propuestas que está haciendo el sindicato no solo cobijan a los empleados directos de Ecopetrol y sus filiales, sino también a los trabajadores de empresas tercerizadas y a sus familiares. Gracias.